Por primera vez en años, el chavismo viaja a territorio colombiano para reunirse con miembros del gobierno de Petro, mientras avanzan acuerdos y retiran containers en el puente fronterizo Tienditas. Rescate internacional, mega operativo con Interpol libera a venezolanas y colombianas de una red de trata de personas. ¿Será cierto? Delcy Rodríguez asegura que ya saben quiénes son los responsables del alza del dólar. Sobreviviendo en la frontera, migrantes venezolanos se rebuscan vendiendo comida en Río Bravo. Juez ordena 48 horas más de prisión para Pedro Castillo y la presidenta Dina Boluarte cambia de idea y adelanta elecciones para 2023. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 14 de diciembre del año 2022. Soy Mildred Manrique. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones. Las autoridades de Venezuela y Colombia, así como empresarios y gremios, se reúnen este viernes en Bogotá para discutir temas económicos que competen a ambas naciones. Esto ocurre luego de la reanudación de las relaciones bilaterales. Uno de los puntos importantes a destacar es la activación del paso de vehículos particulares, lo que podría ayudar aún más a este intercambio. Génesis Pérez y Marinette Glot nos cuentan. Este viernes 16 de diciembre está pautada una nueva reunión entre representantes del gobierno venezolano y colombiano, en conjunto con el gremio empresarial de ambas naciones. Esto para finiquitar detalles en torno a los pasos fronterizos, luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la reapertura total de la frontera entre Colombia y Venezuela el próximo primero de enero. Que estaremos abriendo completamente la frontera de todo el occidente de Venezuela con Colombia, para el paso de vehículos, bueno, motos, camiones, ah Freddy, motos, todo, camiones, carros, como regalo de nuevo año al pueblo de la frontera de Venezuela y de Colombia. El encuentro gubernamental y empresarial estará impulsado por el Banco de Desarrollo de América Latina y se abordarán, entre otros temas, los encadenamientos productivos, la integración e infraestructura física en la frontera, transición energética hacia el desarrollo sostenible y cooperación y desarrollo agropecuario y agroindustrial. Tras la apertura, tras la reactivación económica de la frontera entre Colombia y Venezuela por el paso del norte de Santander y Estado Táchira, lo prioritario de estos gobiernos es la facilitación del comercio. El hecho de que los carros particulares no pudiesen pasar por encima de los puentes ha perjudicado es al ciudadano de a pie, porque ellos no pueden, ellos deben de someterse a largas caminatas con las inclemencias, con el clima, con el sol, con lluvia, con todo lo para poder pasar a nuestro país a buscar la subsanar o poder buscar cómo priorizar sus necesidades. Con esto se estaría completando una segunda fase de la apertura de la frontera que inició el pasado 26 de septiembre en medio del llamado Plan de Recuperación Internacional del Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y en el que se le dará prioridad al movimiento de todo tipo de vehículos y transportes de carga. La reactivación económica ha sido paulatina, ha sido lenta, pero vamos creciendo día a día. Ya a la fecha llevamos un intercambio comercial de 18 millones de dólares, moviendo alrededor de 18 mil toneladas de carga, tanto de importaciones como de exportaciones. Esto quiere decir que la frontera cada día toma más actividad y toma más fluidez en los procesos tanto de importación como de exportación. Como un siguiente paso, finalmente la administración de Nicolás Maduro decidió retirar después de cuatro años los contenedores que se encontraban a mitad del puente internacional Tienditas que conecta con el estado Táchira. Los detalles con nuestra compañera Marina Glot. Sí, gracias por el contacto. Amigos de Impacto Venezuela, en horas de la tarde, noche de este martes, autoridades venezolanas cumplieron con la remoción de los contenedores que estaban ubicados sobre el puente internacional de Tienditas en plena frontera con Colombia. Este proceso inició aproximadamente a las cuatro de la tarde. Esto es de cara a la habilitación que se viene anunciando hace algunos días, que está prevista para este 15 de diciembre. Autoridades regionales han hecho énfasis en que estarán habilitadas en el puente de Tienditas oficinas de migración, de control de aduanas, control sanitario, policía nacional bolivariana y policía migratoria. Entretanto, para el primero de enero del año 2023 será activado el paso de vehículos particulares de territorio a territorio. Sin embargo, hasta el momento no han sido aclaradas las condiciones que prelarán a los conductores pasar de territorio a territorio. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter nacional que destacan algunos medios de comunicación en internet. Nos vamos con ImpactoVenezuela.com Mega operativo lidera a mujeres venezolanas y colombianas de red internacional de trata de personas. La operación turquesa 4 tuvo como objetivo identificar y desmantelar a las organizaciones criminales que explotan a personas en situación de vulnerabilidad. La cuarta edición de esta operación se llevó a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre, coordinada con la Interpol y en la cual se detuvo a 268 personas en Latinoamérica y el Caribe por tráfico de personas y de migrantes. En total, se liberaron a más de 9.000 migrantes y 126 mujeres, así como dos hombres que estaban siendo víctimas de trata. La producción petrolera cayó 3% en noviembre y se aleja de la meta de Maduro. Esta actividad en Venezuela cerró noviembre en 693.000 barriles por día, lo que supone una caída del 3,3% respecto a octubre, cuando alcanzó los 717.000, según el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Con estos datos, Venezuela se aleja de la meta fijada por Nicolás Maduro de producir hasta 2 millones de barriles diarios para finales del 2022. Si la administración chavista desea lograr este objetivo, necesita incrementar su bombeo de crudo un 188% en menos de un mes. Preso político Icbermarín Chaparro cumple 23 días en huelga de hambre en la DGCIN. Familiares recordaron que el militar detenido en la sede de la División de Contrainteligencia Militar en Caracas lleva 23 días en huelga de hambre en exigencia de sus derechos mínimos. La madre del preso político pidió para él justicia. Cabe destacar que Marín Chaparro no recibe llamadas de sus familiares y tampoco le permiten salir al patio de este centro de reclusión para tomar sol, ya que se encuentra encerrado en una casa de torturas, según reconoció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en su más reciente informe. Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Los parques industriales en Barcelona estado en Suátegui registran un incremento de empresas nacionales e internacionales que están interesadas en ampliar la capacidad productiva. Según las proyecciones de los expertos, la capacidad instalada podría crecer de 20 a 30 por ciento el próximo año. Jesús Albino con los detalles. Según proyecciones de Fede Cámaras, la industria en Venezuela ha crecido durante este año entre 10 y 15 por ciento. Las proyecciones para 2023 es que sea del 20 al 25 por ciento. Algunas empresas han incrementado su capacidad instalada en el país para empezar a producir. En Barcelona, los condominios industriales registran movilidad y empresas instalándose o ampliando espacios. Se ha visto un movimiento de nuevas empresas buscando espacios para centros de acopio, almacenamiento, logística y distribución. Una buena perspectiva para el primer trimestre del año entrante, ya que están buscando amplios espacios para establecerse y arrancar operaciones. Los empresarios decidieron unirse en condominios privados o parques industriales, esto con el fin de garantizar no solo su productividad, sino también la seguridad de sus instalaciones y de sus trabajadores, pues estos sitios le permiten operar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estar dentro de un perímetro cerrado, regido por unas normas de condominio, pues garantiza la convivencia y la sana operatividad. Muchas empresas hacen sinergia, conexiones y relaciones con otras. Laboratorios farmacéuticos, servicios conexos a las petroleras, alimentos, repuestos automotrices, computación y comunicaciones, entre otras, serían las de mayor interés en invertir en la región. Jesús Albino, somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, baja producción de neumáticos denuncian trabajadores de la planta Peneus Antigua Pirelli. Esto estaría afectando no solo el abastecimiento del mercado nacional, sino también los salarios y utilidades de cientos de trabajadores, quienes aseguran tendrán las peores navidades de su historia. Los trabajadores de Nino Peneo van a ser las peores navidades en toda la historia, ya que no nos alcanza para comernos una arepa normal, menos vamos a tener para hacer una yaca. Nos ofrecieron un caucho como complemento a estas utilidades, todavía no tenemos la fecha, pero no se lo quieren dar a los trabajadores. Hacemos un llamado al que nos pueda ayudar, a estos trabajadores, a los dueños que vendan su empresa, que no quieren producir, ya que Gullea y Pireton hace 30 y 40 mil cauchos mensuales. Nosotros llevamos solamente 57 mil 970 en 11 meses. Ellos destacan que las utilidades se les canceló solo a 114 trabajadores de los 350 que actualmente hay en Peneus. Además, tampoco han recibido el beneficio del juguete de Navidad. Sandino, Ignacio, Yaguárez, Somos Impacto Venezuela. Yo quiero que me vean la cara, porque quienes están perturbando ya saben que sabemos quiénes son, y ya saben que vamos a tomar acciones al respecto. Sin dar nombres, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró que ya tienen identificados a los responsables de la fuerte devaluación que vive Venezuela, y prometió que en los próximos días tomarán acciones. Las medidas de la administración de Nicolás Maduro en materia económica siguen siendo un misterio, porque a pesar de que la devaluación avanza rápidamente, no dan detalles de cómo piensan frenar el alza del valor del dólar. El contacto lo hacemos desde Caracas. A propósito de los últimos anuncios de la plataforma unitaria en torno a las primarias de la oposición, este miércoles diversas organizaciones civiles y académicas propusieron un pacto de respeto y no agresión entre los precandidatos, a quienes se les exhorta al reconocimiento de su adversario antes, durante y después de la contienda que se tiene prevista, se haga el próximo mes de junio del año 2023. Veamos. Nosotros le decimos a los candidatos, le decimos a los políticos que no queremos más agresiones, queremos mensajes concretos, narrativas, discurso político que hable de las soluciones a los problemas que viven los venezolanos. Todo el primer análisis es de 1998, eso fue hace 24 años, ya eso pasó, vamos a centrarnos en el aquí y el ahora. Propuesta que se pone sobre la mesa en un contexto de un diálogo más amplio que ha impulsado la administración de Nicolás Maduro con otros actores políticos del país. Consideramos que debe incluirse a todos aquellos que se definan opositores y quieran participar. La exclusión por el tema de la obsesión de algunos sectores de no permitir que otros participen porque haya sido judicializada su tarjeta se dirime de manera muy fácil en medir incluso esos asuntos internos aprovechando la primaria como un termómetro o un elemento de medición de legitimidad. Las organizaciones firmantes acordaron extender la propuesta a otros factores de oposición que no pertenezcan a la unidad democrática, situación que ha sido polémica en los últimos días tras el recibimiento de la Comisión Nacional de Primarias a opositores vinculados a presuntas tramas de corrupción con el gobierno de Nicolás Maduro. Este pacto será presentado en el seno de la plataforma unitaria para que sea firmado en el mes de enero por todos aquellos aspirantes a la presidencia de la República en el 2024 o antes, según lo determine el Ejecutivo. Se despide desde Caracas. Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. ¿Qué tal amigos? La situación se ha vuelto preocupante en los últimos días, posiblemente por la proximidad de la Navidad, en esta calle de la Zacacia Sur o calle de los hoteles como se le conoce desde hace muchos años, con el incremento de robos a mano armada y en algunos casos algunos vehículos han sido afectados, o sea, violentadas las puertas de los vehículos y sustraídas algunas prendas o algunos, digamos, aparatos propios de los vehículos. La situación es preocupante porque esta es una vía que además de contar con por lo menos 8 o 10 hoteles, tiene mucho tránsito de personas, sobre todo niños, personas de la tercera edad y esto por supuesto que se convierte en una situación muy delicada con el agravante de que no se ven funcionarios policiales por ningún lado, lo cual llevó a muchísima gente de esta zona, a las que transitan diariamente por aquí y algunos comerciantes a ubicar las cámaras de Impacto Venezuela para presentar formalmente esta denuncia que afecta a decenas, decenas de miles de personas diariamente. Lo que hay que hacer, es que lo que pasa, el problema aquí en Venezuela es que aquí no se castigan las faltas, aquí sí hay que, digamos, la vigilancia constante y perenne, porque para eso son los órganos de seguridad del Estado, entonces el hombre de bien tiene que ser protegido por el Estado. La situación de rehenes que se registró en el Centro de Arrestos Preventivos Toro Francisco Delgado, mejor conocido como Retén el Marite al oeste de la ciudad de Maracaibo, finalizó luego de que los presos lograran su cometido y al menos 36 detenidos fueran trasladados hacia la cárcel El Dorado en el Estado Bolívar. Esta situación, que duró más de 30 horas, puso en alerta a las autoridades quienes tuvieron que tomar todo el perímetro del Centro de Arrestos El Marite para evitar una situación mucho peor. El secuestro por más de 30 horas de la directora y subdirector del Retén El Marite por parte de los detenidos del Retén hizo su efecto porque fueron trasladados al menos 36 detenidos al Estado Bolívar. Hay muchas personas presas, unos juzgados y unos sin juzgar, esperando que los tribunales decidan qué van a hacer. Mientras eso sucede, están cerrando centros como el de Cabima y centros que están totalmente repletos de detenidos. La situación de rehenes se ejecutó debido a la incomodidad de los detenidos, quienes en reiteradas oportunidades han denunciado que se encuentran hacinados, con enfermedades y mal alimentados. Primero, las zonas donde se encuentran los detenidos están alejados de la área administrativa. ¿Cómo llegan esos reclusos para detener, para secuestrar al director, subdirector y personal administrativo que se encontraban allí? Entonces, si no hay armas, ¿cómo llegaron? Entonces, todo eso es parte de la nueva Venezuela, de lo que tenemos que revisar. Tenemos que hacer énfasis que los tribunales de justicia hagan justicia y que procesen a los que tengan que procesar y que suelten a los que tengan que soltar, porque el hacinamiento está trayendo problemas, no solo en la población de detenidos, sino también en los familiares. El hacinamiento es el día a día de las cárceles y centros de arrestos del Estado Zulia, que desde el cierre de la cárcel de Sabaneta ha empeorado en los demás lugares. Cabe destacar que este centro de arrestos penitenciarios estaba bajo la administración de la gobernación del Estado Zulia y que fue retirada para traspasarla al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, cuyo personal estuvo involucrado en todas las conversaciones que dejaron como el resultado de la liberación de la directora, del subdirector de cuatro custodios y además de dos miembros del personal de enfermería. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que hubo gran conmoción en las adyacencias de la cinta costera de La Guaira y es que a las cinco y media de la tarde de este martes un niño de aproximadamente 12 años cayó desde un muro de aproximadamente 10 metros en momento en que tuvo contacto con un poste que le generó una fuerte descarga eléctrica ante esta situación y los gritos desesperados de las personas que se encontraban en esta zona. Fueron alertados funcionarios de la policía de La Guaira que prestaron auxilio a este niño que de acuerdo con los paramédicos presentó traumatismo generalizado y también traumatismo cráneoencefálico. Es importante destacar que este pequeño se encontraba solo en este lugar por eso al momento de ser trasladado al hospital no pudo ser referido a otro centro asistencial en Caracas debido a que no había presencia de ningún representante. Este es el reporte que podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. En Internacionales les presentamos las tres noticias de mayor impacto en el mundo. Migrantes venezolanos subsisten con la venta de alimentos en la frontera de México con Estados Unidos. Migrantes en el norte de México, en su mayoría de origen venezolano, subsisten de la venta de alimentos a otros indocumentados mientras hacen fila en espera para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. En el bosque del río Bravo, en el límite natural entre México y Estados Unidos, hay una kilométrica fila de migrantes provenientes de una reciente caravana que llegó a la ciudad mexicana Juárez. Miguel Ángel, uno de los migrantes que vende alimentos, le dijo a la agencia de noticias F que les dan café y cobijas a los que están haciendo la fila para que no pasen frío. Juez ordena 48 horas más de prisión para Pedro Castillo. El juez supremo Juan Carlos Checle ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga otras 48 horas más en detención preliminar mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva de 18 meses que presentó la Fiscalía contra Castillo. Ante esto, el exmandatario escribió una carta que fue publicada en su cuenta de Twitter en la que exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interceder por él, ya que considera que las autoridades peruanas están coartando su libertad. Por otro lado, debido a las manifestaciones en Perú, la presidenta Dina Boluarte planteó un nuevo adelanto de elecciones presidenciales en esta oportunidad para el año 2023. Reporteros sin fronteras. 2022 cerró con 533 periodistas encarcelados en todo el mundo. El año 2022 dejó esta cifra récord de periodistas encarcelados, mientras que el número de profesionales de la prensa asesinados se situó en 57. Además de estas cifras, 65 periodistas están actualmente secuestrados y otros 49 están desaparecidos. La mayoría de las bajas, casi el 65%, se han dado en la región latinoamericana, la cual continúa siendo la más peligrosa del mundo para los periodistas. Habla en las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela que dice ¿Sólo un sector privilegiado de Venezuela obtiene justicia? Desde nuestra cuenta de Instagram, arroba ImpactoVE, JessicaWay02 nos responde La justicia del chavismo es selectiva, investigan lo que les conviene, usan la justicia para sus intereses. En nuestro Twitter, Briseida Cuero por aquí comenta que en Venezuela la justicia es solo un asunto de importancia cuando hay una cámara de por medio, para aparentar que les importa. Dicen y proponen lo que sea, pero la verdad es que en la entrada de los hospitales hay más cadáveres que en los propios cementerios. En nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, por aquí Cosme Olivares, hola Jesús, hola Mildred, buenos días a todos y gracias por informarnos. Buenas noches Cosme, gracias a ti por participar. Tú dices que por supuesto que la ley solo se le aplica al pobre, que hoy por hoy el 90% de la población es pobre, entonces te podrás imaginar. Bendiciones para todos, bendiciones para ti también, muchas gracias. Por último, Jorge Mantilla. Él dice que en Venezuela es inexistente la justicia, pero que de la justicia de Dios nadie escapa y que mientras tanto que disfruten, pero que algún día la justicia de Dios al final los va a alcanzar, a pesar de lo que piensen los herejes. Dios es siempre fiel, cosa que no pasa con muchos hombres. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos. El peso de la revolución acaba con la Navidad del venezolano. Así lo refleja Fernando Pinilla en nuestra caricatura del día. En la imagen se muestra cómo para algunos estas navidades pueden ser las mejores, con los bolsillos y el estómago llenos, mientras que el venezolano de a pie tiene que enfrentar los daños colaterales de la revolución y la crisis económica. Amigos, así despedimos la emisión de noticias del día de hoy. Como todos los días, recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com. Información sin censura. También síganos en nuestras redes sociales arroba impacto ve y por supuesto y no menos importante, hay que suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y comentar. Muchísimas gracias por acompañarme cada noche. Gracias por ver el video.